Bueno, momento de hablar del estado del tiempo con Fernando Jara, que está nuevamente con nosotros, porque hay una alerta amarilla. Hay una alerta amarilla, sí, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, el ente oficial al cual tenemos que remitirnos siempre. Y nos indica esto, que vamos a tener, sí, durante el curso de la tarde, la temperatura empieza a ascender. Ya tenemos en estos momentos 31 grados 6 décimas en Mendoza, con viento del sureste a 8 kilómetros horarios. Todavía en el Gran Mendoza la posibilidad de la temperatura en ascenso se puede dar, porque el viento está del este, noreste y también del sureste. En el caso de las alertas meteorológicas, y lo quiero marcar, fíjate ahí, en el cursor dice, viento sonda, sí, ¿dónde? En Malargue, en el sur mendocino, pero si nos vamos hacia el este, fíjense, nos indica que tenemos alerta amarilla por tormentas y al sureste también. O sea, ¿qué indica esto? Que hay que saber leer el Servicio Meteorológico la alerta amarilla. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que va a haber sonda en Mendoza, en realidad el sonda puede quedar en la altura, que como les decía, con el viento importante en la altura, y nos deja esta temperatura máxima de hoy que va a rondar los 35 grados. ¿Mucha precaución? Sí, hacia esta noche, madrugada de mañana, porque tenemos la posibilidad de tormenta. Eso se va a dar también en el Gran Mendoza, a partir de las 22 horas aproximadamente, vamos a tener un aumento de nubosidad, vamos a tener tormenta. Y siempre, desgraciadamente, en Mendoza, con la posibilidad de tormenta, viene acompañado con esa posible caída de granizo. Así que, eso es lo que podemos decir para este día, en Mendoza, la alerta es más que nada la alerta amarilla y la precaución a tener en cuenta es por las tormentas. Bueno, entonces, el sonda sin alerta, para aclararlo, porque se está escuchando. La alerta es del sonda en la zona del sur, Mendoza, en el Malargo. Pero es una, vuelvo a repetir, las condiciones están dadas, más que nada, Dani, con el porcentaje de humedad elevado que tenemos, es de inestabilidad y posible tormenta en Mendoza. ¿Y mañana calor nuevamente? Mañana tenemos descenso de temperatura, ¿por qué? Porque el viento empieza a rotar al sur, sureste, nos va a dar inestabilidad, nos va a dar tormenta y nos va a dar descenso en lo que respecta a la máxima. Para mañana, la máxima estimada en Mendoza es de 29 grados. Así que, inestable durante el curso de la madrugada, con tormentas durante el curso de esta madrugada, viento del sur, sureste, sí, lo vamos a tener. Así que hay que ser muy cautos con la información y remitirse, como les digo, al Servicio Meteorológico Nacional y decir, bueno, ¿dónde está sucediendo el tema del sonda? ¿Dónde podemos hacer algo de sonda? En este caso, es alerta por tormenta, que siempre, en este caso, con temperaturas elevadas, porcentaje de humedad elevado y la aproximación del sistema, circulación de aire frío en altura, da este tipo de tormenta. De noche, va a ser eléctrica, seguro, y con la posible caída de granizo. ¿Te queda el pronóstico? Sí, sí, sí. Vamos entonces, si me ayuda a leer el pronóstico, ya que está Fernando Jara, que sale más que nadie. ¿Qué dice para hoy el pronóstico, Fer? Sí, poca nubosidad, con temperatura en ascenso, un día cálido, sí, caluroso, en horas de la tarde, 35 de máximo, estimada para hoy, el porcentaje de humedad en estos momentos es del 40%. Sí, temperatura elevada, hay mucha precaución durante la tarde, tendríamos que hidratarnos bien durante esta tarde y no estar expuesto al sol. Si no vamos, recuerden que vas a estar inestable hacia la noche, hacia el día martes, durante el concurso de la mañana, madrugada, tendríamos un cielo parcialmente nublado, con esas tormentas, ventoso, con dirección del viento del sur sureste, nos deja el descenso de temperatura, mínima de 20, máxima, fíjate, cómo desciende la temperatura de 35 hoy, para mañana 29, vamos a respirar un poquito mejor, así el martes, hacia el mediodía. A ventilar. Durante la curso de la mañana, viste, media mañana, ya empieza a mejorar con un cielo parcialmente nublado, dejándonos el descenso hacia el día de mañana. Pero el miércoles, 17 de mínima, máxima de 33, es mejor día, con un buen balance de radiación solar, con viento del este, va a dar esa máxima elevada, la mínima un poquito más baja, así que va a estar agradable. El jueves, si tenemos 33 el miércoles, jueves, se carga de energía otra vez la atmósfera, con 34 grados de máxima, mínima de 19, con ese aumento de nubosidad, y con las posibles tormentas aisladas hacia el jueves. La tendencia, viernes, sábado y domingo, que las máximas estén superando los 35 grados. Viernes, sábado y domingo, calor para el fin de semana. Sí, sí, sí. Ya me gusta porque desde el lunes estamos hablando del fin de semana, más allá del tiempo, uno tiene ahí como la mirada fija. Al fin de semana, no está extrañando el chichote, siempre cierra con el chicho. No, pero me dijeron que ocupa su lugar hoy, entonces no hay problema, el chicho está presente. Bueno, muchísimas gracias Fer, nos chocamos el puñito esta hora, gracias a ustedes.